Vale, pues Laxus, los dioses todopoderosos han hablado y opinan igual que tú. Ellos, ¿ves? ¿Has visto? Ellos saben, un besito, guapo. Te devuelvo entonces las otras. Ahí las tienes, muchas gracias. Y dime cuánto te debo por el base de modelos, aparte de lo que ya te debe mi marido. Mira, tu marido me debe tres, tú me debes dos por la pintura y las botas y dos por la clase de modelo, ¿vale? ¿Dos? ¿Me vas a cobrar? Dos cloricóin, dame, dos cloricóin. Las clases de modelo son gratis porque me entretuve bastante. Mira, toma, te voy a dar tres para que veas, para que luego te quejes bien. Vale, pues. Muchas gracias, señorita. No hay dos sin tres. Me he sentido muy cómoda, muchas gracias. No hay dos sin tres. ¿Qué cosa? Me voy de aquí hecha a una diosa empoderada gracias a tu destreza con la pintura, que lo sepas. Muchas gracias.